Ni petición de declarar la emergencia, ni proyecto para colocar una nueva tubería, ni trámite para instalar una pequeña desaladora en La Graciosa. El consejero de Política Territorial y de Aguas del Gobierno de Canarias aseguró ayer en Café de Periodistas que en su departamento no consta nada de las gestiones realizadas por el anterior Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, en relación a solventar la crisis hídrica de la octava isla. Manuel Miranda confirmó que su departamento lo primero que va a realizar es ver la legalidad de colocar una nueva tubería que sustituya a la vieja al no constar en su consejería su existencia. Primera noticia de que estaba todo preparado para. Yo con las conversaciones que he tenido con el Cabildo, se me dice que no hay ese proyecto, que ese proyecto no está, que ese proyecto hay que encargarlo. Es más, se hablaba también de la posibilidad de una renovación de la actual línea, pero es que ahora de alguna forma nos han dicho que tampoco aparece registrada esa línea o legalizada. El consejero de Política Territorial entiende que lo importante es presentar proyectos que se puedan ejecutar porque de nada vale pintar en los presupuestos generales de Canarias obras que luego no se pueden ejecutar por diversos problemas, expropiaciones o faltas de informes territoriales. Obras que se puedan financiar, obras que tengan permisos, licencias, autorizaciones. A partir de ahí buscaremos el dinero. Fondo Europeo, no nos olvidemos de que España como país tiene unos compromisos en materia estratégica con Canarias. Así se ha reivindicado desde el año 2018, así lo ha planteado Fernando Clavijo. Oye, hay un plan, un protocolo de obras hidráulicas para Canarias comprometido por el Estado. Vamos a seguir reivindicándolo. En relación a los problemas que en general están teniendo las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en particular a la hora de las instalaciones de parques eólicos o de placas fotovoltaicas, el representante del Ejecutivo Canario cree que es lógico que los cabildos pongan pegas para evitar que se coloquen en zonas sensibles o tengan impacto visual negativo, pero reconoció que el gobierno y muchos cabildos se han dormido. Pero sí es verdad que la carencia que han tenido los cabildos, y aquí hay que entornar en mi culpa, es no haber planificado las implantaciones de energía renovable. También es verdad que es lógico que los cabildos planteen al gobierno la no aplicación indiscriminada de los artículos que permiten que una empresa, por iniciativa propia, se instale en cualquier lado del territorio, salvo que tenga cuestiones ambientales muy, muy, muy grandes. Pero ahí sí que el gobierno y los cabildos tendrán que llegar a un acuerdo en el sentido de decir, oiga, damos un plazo, vamos a trabajar para sacar esos planeamientos, pero mientras tanto que no haya una implantación indiscriminada, porque es verdad que las energías renovables, nadie está en contra de ellas, pero sí de una forma ordenada, yo creo que es un sentido. Manuel Miranda calificó de atraso el que Lanzarote siga con el plan insular del 91 y esperaba que el cabildo de Ospaldo Betancor pudiera sacarlo adelante en estos cuatro años, porque es vital para el desarrollo de la isla.